En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos hablando de las altas temperaturas que golpean el hemisferio norte y el llamado que hacen los científicos para que las personas cuiden su piel utilizando bloqueador solar. Esto es lo que ocurre cuando nos exponemos a los rayos del sol sin protección. Lo que ocurre es que llega y cambia la información genética, así que va al núcleo de las células de la piel, directamente al ADN y lo daña. Nuestros cuerpos son lo suficientemente listos porque pueden reparar ese daño, pero una exposición repetida y un daño repetido seguirán causando mutaciones y cuando hay demasiadas mutaciones dentro de las células, eso se convierte en un cáncer de piel. Los dermatólogos explican que hay una gran oferta de productos para proteger la piel de los efectos dañinos del sol, pues funcionan como una película o barrera que ayuda a frenar la radiación ultravioleta, pero recuerdan que hay diferentes tipos de luz ultravioleta y que penetra la piel de formas diferentes. Algunos de los efectos de esa radiación tienen que ver con el envejecimiento de la piel. No obstante, otros sí que están relacionados con el cáncer. Las principales formas de esta radiación son los rayos UVA y los rayos UVB. Los de tipo A están principalmente asociados con envejecimiento, mientras que los B son los causantes de las quemaduras solares. Los investigadores explican cómo funcionan los bloqueadores. Se pueden dividir en aquellos con compuestos orgánicos y con compuestos no orgánicos que contienen componentes como el óxido de zinc o el óxido de titanio. Y puede haber abobenzona y lo que hacen los químicos es que toman la radiación ultravioleta, toman esa energía y la convierten en calor, en una pequeña cantidad de calor. Pero lo que hacen es que evitan que la luz penetre más allá en la piel, causando mayores daños. Algo que explican los dermatólogos es que entre más altos el factor de protección, mejor funcionan las fórmulas. Pero advierten que se debilitan si la exposición es demasiado prolongada, por lo que es necesario repetir la aplicación. Asimismo, que es un error pensar que todos los productos protegen contra todas las formas de radiación. Como consumidor mirarías un empaque que dice SPF 30 o 50 y eso determina realmente qué tan protectores contra las quemaduras. Es decir, los rayos UVB, pero no dice qué tanto protege de los UVA. No significa que el SPF 30 sea para 30 minutos o de 50 para 50 minutos, ni que puedas estar 30 veces más en el sol o 50 veces más tiempo. En conclusión, antes de comprar un producto, es clave analizar si este bloqueador protege contra todo tipo de radiación ultravioleta y realizar aplicaciones periódicas cuando hay exposición prolongada con el fin de evitar un posible cáncer de piel. Vamos a cambiar de tema. Pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia de COVID-19 hace varios meses, el organismo calificó como variante de interés la EG5 debido a su veloz propagación y a que puede evadir inmunizaciones. Es una subvariante de Omicron y ha sido llamada Eris. Hasta ahora ha sido detectada en unos 50 países. No obstante, los expertos señalan que podría estar presente más ampliamente, pero hay naciones en las que las pruebas de COVID ya son muy pocas. Para la EG5 vemos que hay un índice de crecimiento en los contagios, lo que significa que es más transmisible y escapa a las inmunizaciones. Así que la gente se contagiará. Vemos un nivel similar de severidad, es decir, no es más o menos severa. Podría causar todos los síntomas comunes de la enfermedad. Ya está en nuestro radar. La estamos monitoreando desde julio por su alta transmisibilidad. Los expertos señalan que es clave continuar realizando pruebas diagnósticas en pacientes que se quedan ingresados en los centros de salud para determinar el número de hospitalizaciones que podría causar. Pero también porque actualmente son muchas más las opciones de tratamiento que existen para la enfermedad que cuando se produjeron los principales picos en la pandemia. Asimismo, recuerdan que es clave que las poblaciones vulnerables se apliquen un refuerzo de las vacunas disponibles para minimizar el impacto. Las vacunas que existen siguen siendo seguras y efectivas. La OMS ha hecho recomendaciones sobre futuras fórmulas de vacunas y este fue un consejo dado por nuestro grupo de asesoría técnica sobre el COVID-19. Así que futuras fórmulas incluirán protección contra las variantes de Omicron, pero lo importante es que si les ofrecen refuerzos de las vacunas aprobadas, los tomen. Vamos a finalizar este espacio en China, donde cada año, en agosto, se lleva la edición de la Conferencia Mundial de Robótica y los robots hiperrealistas se llevaron numerosas miradas en esta edición. Los androides cuentan con piel parecida a la humana y sus expresiones faciales se basan en información biológica coleccionada de rostros humanos. Con el pasar de los años, hemos ido perfeccionando esta tecnología y ahora es más madura. En esta ocasión, estamos mostrando expresiones simultáneas de múltiples robots. Cuando una persona hace una expresión, todos los robots la copian. Esto nos podría ayudar a crear sustitutos robóticos de los humanos. En China, cada vez es más común encontrar robots en museos de ciencia, atracciones turísticas, centros de servicios públicos y escenarios educativos. Expositores de este encuentro aseguran que es el presente y el futuro y seguirán apostando por desarrollar aún más esta tecnología. Así concluimos este espacio. A ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, que hay más en France24 y France24.com. Gracias por ver el video.